qué tal amigos bienvenidos a su canal de Roy Lennis hoy le daremos un remedio muy eficaz para tratar la psoriasis y lograr revertirla para tratar la psoriasis necesitamos reunir tres elementos en nuestra vida primero que nada necesitamos lograr el control del estrés porque las personas que sufren de psoriasis regularmente sufren de una angustia de un estrés constante y eso les agrava la predisposición porque cuando estamos estresados nuestra piel se agrega mucha cortisona y hormonas de estrés que en realidad a la larga terminan haciéndonos mucho daño en la piel y en diferentes órganos de nuestro cuerpo entonces para esto control de estrés vamos a tomar tres cápsulas de estrés fórmula y cápsulas de achaguanda o hierba de san juan con pasiflora cualquiera de esas combinaciones usted puede hacerlas con esas tres plantas para el sistema nervioso yo le voy a dejar debajo de este vídeo los enlaces además de esto usted va a hacer una infusión concentrada de ruta cuando digo una infusión concentrada quiere decir que solamente la va a usar para uso externo usted va a poner compresas de esa infusión de ruta en las lesiones de donde esté la psoriasis realmente son cerca de las articulaciones o cerca de los lugares donde hay pliegues en la piel entonces usted va a poner esas compresas de infusión de ruta usted va a usar 50 gramos de ruta fresca por litro de agua lo va a hervir unos tres minutos y cuando eso se refresca usted va a usar unas gasas empapadas y lo va a colocar 20 minutos en donde estén esas lesiones esta combinación también debe llevar tomar cápsulas de onagra con vitamina e recordemos que la psoriasis está dentro del grupo de enfermedades de los desórdenes del sistema inmunológico esto quiere decir que necesitamos tratar también la raíz del problema y equilibrar el sistema inmunológico que está atacando las propias células y esto lo vamos a conseguir tomando aceite de onagra con vitamina e si usted sigue estos tres pasos usted se va a ver libre a medida que avanzan las semanas de esta terrible enfermedad comparte este vídeo con personas que usted sabe que lo necesita nos vemos en la próxima edición si dios me lo permite